Chucho Valdés Foto, cortesía sábado 2 de febrero Don Quijote el ballet de San Francisco invita a su presentación de una de las historias más importantes de la literatura hispana, Don Quijote, en una producción de primera clase. Hasta el 3 de febrero en el War Memorial Opera House 301 Van Ness A.B. Horarios y boletos en el www.sfballet.org Festival de Flamenco llega de nuevo el Festival de Flamenco Gitano directo de España al área de la Bahía. Serán tres días de presentaciones y talleres. Se presentarán Juana Amaya, Nazaret Reyes, también habrán los eventos Noche de Cante y Flamenco Sin Frontera. Los espectáculos serán en las ciudades de San Francisco y Berkeley, hasta el 3 de febrero. Horarios y boletos en www.vallareaflamencofestival.org Chucho Valdés El SFJZZ en San Francisco invita a honrar a el pianista cubano vivo más importante y una fuerza singular en la música cubana por más de medio siglo, el virtuoso del piano Chucho Valdés. El Honrado celebra su semana como director artístico residente con Irakere 45, la nueva iteración de la legendaria banda que cambió el rumbo de la música latina en los años 70 y 80, para la gala de SFJZZ Gala. Habrá presentaciones el 2 al 3 de febrero, en 201 Franklin Street. Horarios y boletos en www.esfias.org Baile de bandas en la ciudad de Richxmond habrá un super bailazo de bandas. Se presentarán banda Rancho Viejo, Perdido de Sinaloa, Los Cuates de Sinaloa, The Reyes, Graciela Beltrán y Jesús Mendoza. El baile será sábado a las 6 de la tarde, en el Richxmond Memorial Auditorium, 403 Civic Center PLZ. www.tiqueton.com Miércoles 6 de febrero Festival Jarocho El Teatro Brava presenta el séptimo festival anual de Son Jarocho en San Francisco. Este año se le hará tributo al maestro y promovedor de Son Jarocho Andrés Flores. Se presentará Tuchumbe desde México, Los Hijos de José, Tarimba e invitados especiales Quetzal Flores, Marta González y Amairani Flores. Evento será del 6 al 10 de febrero, en 2781 24 Street. Boletos más detalles en www.brava.org Viernes 8 de febrero Marc Anthony El reconocido rey de la salsa, Marc Anthony, llega a la ciudad de San José en su gira Legacy Tour. No se pierda el increíble espectáculo el 8 de febrero en el Subcenter, en 525 W Santa Clara Street. www.marcanzonyonline.com Sábado 9 de febrero Gilberto Santa Rosa El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, regresa a San Francisco con su nuevo disco. Será una noche de baile y sabor, 8 de la tarde en The Regency Ballroom, en 1300 Van Ness A.B. www.gilberto.com Primer baile del año El mexicano presenta el primero baile del año en San José con estrellas de la música regional mexicana. El rey del underground, el fantasma, voz de mando, Virlan García, vándalos sebastianes, el potro de Sinaloa y los canales. A las 7 de la tarde en el San José Convention Center, 150 W San Carlos Street. www.elmexicanopresenta.com Grupo Nietzsche Desde Cali, Colombia, llega a San Francisco el Grupo Nietzsche en su gira, 2019 Viva la Salsa Tour. A las 8 de la tarde en el Club Rocapulco, 3140 Mission Street. www.gruponiche.com Ramón Ayala El legendario maestro del acordeón y de los tragos de amargo licor, Ramón Ayala, se presentará con sus bravos del norte en San José. También se presentarán los tiranos del norte y banda piratas. A las 9 de la noche en Club Rodeo, 610 Cole Manave. www.clubrodeorio.com Jueves 14 de febrero Juan Son Con y la Bamba Juan Son, cantante y compositor mexicano de música experimental, se presentará en San Francisco. Como invitada especial se presentará el Grupo y la Bamba, a las 8 de la tarde en Slims, 333 11 Street. www.slimespresents.com Buica Concha Buica, la poeta, compositora, productora de música española, llega a San Francisco con su combinación de letras emocionales, jazz, flamenco, blues y soul en su gira mundial 2019. Se presentará del 14 al 17 de febrero en el SF Jazz de San Francisco, en 201 Franklin. www.conchabuicamusic.com Sábado 16 de febrero Omar Chaparro llega a San José el comediante mexicano Omar Chaparro con la conferencia Retomar, te reto a ser feliz, llena de motivación y risas. De 8 de la tarde a 9 y 30 de la noche en el San José Center for the Performing Arts, 255 Almaden Boulevard. ¡Suscríbete al canal!